Bueno, me llamo Nelly Cabrera y desde hace un año abrimos Tecuento aquí en la Colonia del Valle, que está en la esquina de Adolfo Prieto con Tlaco, que me encanta. Es un mundo de té, son más de 50 variedades de tés. Lo que vas a encontrar en Tecuento es comida también. O sea, nosotros somos de la idea que el té también sirve para acompañar comida. Generalmente en algunas casas de té, bueno, su propuesta es distinta, es solamente enfocarse, poner el foco en el té. Si bien nuestra estrella del lugar es el té, pero también te decimos que podés tanto desayunar como comer o cenar con un rico platillo nutritivo y ahora sí bajo en calorías, tomarlo con algún té. En postres tenemos una infinidad, ahí sí, con mucha caloría, pero muy, muy ricos. También tenemos opciones veganas. Tenemos varios platillos, no es una carta extremadamente grande, pero sí muy rica y sobre todo muy sana. El diseño del lugar está a cargo de un artista que es increíble, que se llama Luis Alvarado. Proponer salir de la casa de té, que uno tiene la idea de la casa de té en el rosita, colores pasteles. Dijimos, nos vamos a proponer un lugar sobrio. Tenemos un mobiliario increíble con sillas y muebles enfocados en los años 50, 70. Una de las particularidades nuestras es que nosotros pesamos los peces. Para una tetera que nosotros estamos haciendo, que lo vamos a hacer en esta tetera, de la cual sacamos tres tazas aproximadamente, le ponemos unos 6, 7 gramos. Va a 95 grados de temperatura y se deja infusionar aproximadamente unos tres minutos y medio. Así como en el vino se pone hasta una altura, el agua en una tetera también tiene que ser hasta la mitad del cuello. Los invito y los esperamos. Aquí siempre nos van a encontrar. Los podemos asesorar y que no le tengan miedo. Hay una infinidad de tés, pero seguramente alguno se va a adaptar al gusto incluso de los más cafeteros. Así que los esperamos. Gracias. 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 Gracias.